Bueno, estamos con el guitarrista, ¿eh? Gerbeck, alguien importante en este ascenso de Temperley y ahora, más que nunca, lo que se viene este domingo, ¿no? ¿Cómo estarán ustedes? Contentos, ansiosos, la verdad que es un partido esperado sobre todo porque va a ser el reencuentro con nuestra gente que se terminó muy bien el año pasado y estamos ansiosos por, bueno, seguir demostrándole y retribuyéndole todo lo que nos dan. Seguramente. Te pusiste ya, te adoptaron aquí en Temperley les encanta, te quedaste y bueno, a disfrutar este momento pero parece que no te da tiempo porque cada partido es algo nuevo es algo que nunca había ocurrido aquí en Temperley aparte no te dio tiempo ni a festejar el Nacional B. Por supuesto, así va a ser todo el año porque cada partido va a ser una nueva ilusión es algo soñado por muchos acá, por lo que me han transmitido y también por la mayoría de nosotros y queremos vivirlo así, ¿no? no solo disfrutar el logro obtenido sino también mostrarnos competitivos como fue el sábado pasado y demostrar para qué Temperley está para esto para pelearla, para quedarse y ser respetado. ¿Qué partido de los otros días, no? Sobre la hora, ganarlo y frente a un clásico rival, alguien del barrio y con todo lo que significa. Sí, si me das a elegir de cómo ganar un clásico lo quiero ganar así, ¿no? Con algún nombre menos sobre la hora que les duele más. Yo creo que nos subestimaron un poco y eso también siento que nos pasó en el Nacional B. Pero bueno, bienvenido sea porque nosotros sabemos lo que podemos dar, lo que podemos hacer y bueno, el sábado quedó demostrado. ¿Ansioso por entrar a la cancha y entrar al partido? Sí, claro, sí. Va a cumplir un sueño para mí, para mi familia jugar en primera acá. Yo ya lo había hecho afuera del país pero me quedaba esa espinita de hacerlo acá. Y qué mejor con Temperley, ¿no? Que me dio mucho, me siento identificado en el club. La verdad me siento muy cómodo y querido. Y creo que, sí, no veo la hora que me toque. Ojalá sea este domingo, si no cuando sea pero siempre aportando desde donde me toque y donde Ricardo decía. ¿Jijiji de cábala siempre? Sí, esa muerte, esa nueva compañía para siempre. Ese queda grabado como la canción del logro y de la alegría y de unión para todo el grupo. Bueno, en este día tan especial falta muy poco para este tremendo partido que se viene aquí en el Benazer. Tantos años esperando estos grandes momentos. Debuta Temperley frente a Boca. Apreciaciones de aquí el chiquitín Fernando Brandán a pocas horas ya de este partido, ¿no? Sí, está pasando más lento, pero bueno. Están tranquilos, tranquilos, tratando de estar tranquilos y con mucha gana. Seguro. Contame un poquito lo que fue el primer partido tremendo. Bueno, Banfield por ahí fue superior, pero la constancia, la unidad, la fe de ustedes llegó que terminara con un final feliz con la victoria de Temperley. Sí, la verdad que el esfuerzo que hizo el equipo, la solidaridad que tuvo, creo que después en el último minuto tuvimos una posibilidad que gracias a Dios no somos desaprovechables y creo que tuvimos esa gran ventaja en los pies de Juan. Seguro. Gracias a Dios, digo, que te dispuso para estar en ese gran equipo que jugó frente a Banfield y ahora me imagino toda la expectativa, todo lo que tiene que ver con este partido frente a Boca, ¿quiénes viene a ser? Sí, bueno, la expectativa que pueda tener la gente es la que uno tiene, ¿no? La que uno siempre esperó este momento. Eso pasó cosas buenas, cosas malas, como también la pasó el club, como la pasó la gente y nosotros adentro de la cancha también vamos a cumplir nuestro sueño, que es el jugar contra uno de los mejores clubes del mundo, así que obviamente que va a ser algo hermoso, algo muy lindo y bueno, con todas las ganas y dejar todo para que los tres puntos se queden acá, que para nosotros es más que importante. Vos prácticamente pertenecés a Temporle, la gente te adoptó, te quiere, a tu familia, a todo, no te fuiste, preferiste quedarte acá, también quisieron los directivos y la gente técnica, con Ricardo Reza a la cabeza, también quiso dejarte. ¿Qué corre por vos viendo a toda esta gente? Bueno, justo lo vemos acá a Ricardo. ¿Cómo le va, Ricardo? La verdad que es muy lindo, ¿no? Que uno lo reconozca, que se sienta apoyado, porque no le crea incertidumbre al jugador. La verdad que el apoyo de la gente, de la comisión directiva y del director de Ricardo, no me hizo dudar en ningún momento para que yo me quiera quedar. Creo que ascendimos en la B metro y quise jugar al Nacional B, cómo no voy a querer jugar en primera, que ese era el sueño de mi vida. Así que, gracias a Dios, lo puedo hacer en un club donde me abrió las puertas, donde vimos cosas muy lindas, y poder seguir disfrutando de esas cosas lindas, ¿no? Que no es que cortarse. Lo tuvimos con Banfield, que fue debutar, que es un clásico de historia, y poder ganarle. Entonces, no me arrepiento en ningún momento de haberme ido, sino quedarme. Bien. Bueno, viste toda esta gente, se hacen socios, han pasado ya los 10.000, me imagino. Van a seguir vendiendo entradas. Va a explotar el bilancier. ¿Cómo tú lo imaginas el domingo? No, no, la verdad que no, no. Me imagino un montón de formas, pero creo que va a ser distinta a todas las que me pueda imaginar. Creo que, que bueno, vos lo decís, ves toda esta gente y decís que sea domingo ya, que entremos a la cancha, que termine el partido, que se pueda festejar. Pero bueno, como te dije recién, es un sueño y también podés vivirlo. Frente a esos monstruos, ¿no? Orión, Lodeiro, Osvaldo. O si por ahí debuta, no sé. Un sueño. Sí, sí. Un sueño que esos monstruos seamos nosotros para la gente, porque te tratan, la verdad, como si fuéramos un Lodeiro o un Gago de Temperley. Así que, la verdad que muy agradecido al club, al cuerpo técnico, a la dirigencia y también a la familia, que es la que está siempre conmigo. Bueno, estamos con Ricardo Reza a pocas horas ya de este debut en el Beranger, frente a un gran rival que es Boca Junior. Me imagino todas las cosas que deben pasar por dentro, más allá de que usted es un profesional y ha jugado ya en primera división. Ha jugado y dirigido contra Boca, así que no... Así que nada, la expectativa que, indudablemente, que no estoy en el barrio, en el día a día, pero bueno, me imagino, porque los llamados que tengo del periodismo y demás, claro, ha cambiado, o sea, ha triplicado, ¿no? Así que nada, esperemos hacer un buen partido, yo tengo gran confianza en los muchachos, en el equipo, así que nosotros nos hemos propuesto una cantidad de puntos que deberíamos sacar y bueno, vamos a ir por ello, así que sabiendo que es un partido complicado. Seguro, el apoyo de la gente, como siempre lo pidió, va a estar. Sí, sí, totalmente. Bueno, creo que esto es bueno aquí, así que esperemos que el campo esté bien, ¿no? Que ahora, entre mañana y pasado, pueda estar bien terminado y bueno, y después, bueno, nadie, no hay imposibles. Porque si jugamos 10 partidos, pues es posible que no ganen 7, 8. Pero un partido, creo que tenemos las mismas chances que ellos. Seguramente. ¿Y cuántas cosas pasan por nuestra cabeza cuando usted dijo que vamos a hacer tanta cantidad de puntos, o necesitamos tanta cantidad de puntos, B-Metropolitana, B-Nacional, ¿qué más le podemos pedir a Ricardo Reza? No, que tenemos que hacer también una cantidad de puntos para quedar tranquilos y bueno, por lo menos ya sumamos 3, ¿no? Calculamos hacer en el año 42 puntos, ya sumamos 3, serían 21 en cada rueda, digamos, cada 15 partidos, así que bueno, nos quedan en este bloque, nos quedarían 18 por sacar, ¿no? Para estar dentro de un promedio de 1.20, así que estaríamos bien ahí. Bueno, me imagino, ya tiene los que van a ubicarse por el lado de Gastón Aguirre y por el lado de Arregui, que por ahí era incluido, ¿no? Bueno... ¿Con respecto al equipo? No, con respecto al equipo, si no pasa nada raro, el único cambio será el de Bollino por Gastón. Pues, si están todos bien, bueno, está, hay varios puestos que están bastante parejos, pero bueno, hay que darle confianza también al bloque, al equipo, hicieron un gran esfuerzo el otro día, esperemos no cometer los errores el otro día, cuanto a las tarjetas, evitar esas expulsiones, bueno, lo que siempre sabemos, ¿no? Seguro. Casi siempre pasó lo mismo, los arranques, los principios, se van formando de a poco los muchachos, hay gente que ha venido de la C, como en el caso de Arregui, y cuántos muchachos que nunca habían jugado en primera edición, me imagino la expectativa. No, no, bueno, pero ya debutaron el otro día, creo que fueron 11, entre el banco y los que entraron, entonces ya, ya distinto ahora, ya creo, me parece que van a estar más sueltos, y que estén centrados en la función, en el equipo, después lo de afuera, bueno, saber que siempre el apoyo es como si tuviéramos un jugador más, así que esperamos darle una alegría a toda la gente que venga.